Hoy vamos a hablar de una cuestión que ya ella precisamente estuvo aquí hace algún tiempo trabajando en lo que luego ha sido la pregunta que se ha hecho al Parlamento Europeo que es la cuestión de los cítricos en La Vega y lo que es todo el Bajo Guadalquivir. Fundamentalmente, bueno, pues la zona del término municipal de Palma del Río que es donde más producción de cítricos en el caso de Palma del Río de la Naranja que tenemos en la provincia de Córdoba. Una situación muy compleja que nosotros venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo una situación de una precariedad laboral, en algunos casos extrema que viene desarrollándose desde que se ha ido desindustrializando progresivamente también bueno, pues toda la zona del Bajo Guadalquivir por diferentes motivos que ahora explicaremos fundamentalmente que explicará Palma. Se han producido, bueno, pues estas brotas de xenofobia, en fin, de altercados importantes en los últimos años en la zona del Bajo Guadalquivir. Izquierda Unida desde siempre, pues ha estado denunciando esta situación en la que viven fundamentalmente las mujeres, las trabajadoras de esta comarca de la provincia de Córdoba. Y yo, bueno, también me acompaña Elena porque se presentó una moción en la Comisión de Agricultura que hoy fue y que también hemos estado a nivel parlamentario, ha estado hoy a nivel parlamentario trabajando esta cuestión. Ya sin más le dejo la palabra a Palma. Quiero agradecer a la Dirección Provincial de Córdoba que cuente conmigo, bueno, pues para seguir desarrollando el trabajo que se está haciendo y poner en relación las instituciones y los conflictos, ¿no?, tanto en el Parlamento Europeo como a nivel del Estado, como lógicamente en la Junta de Andalucía y luego en cada uno de los sitios donde estamos presentes. Si no fuéramos capaces de poner en coordinación precisamente esos conflictos y las instituciones, pues realmente nuestro papel estaría debilitado y no tendría razón de ser. Por eso esta línea de actuación es en la que vamos a seguir manteniendo. Estamos con el tema de los cítricos en esta zona, que es una zona muy importante. Hay que tener en cuenta que Andalucía es el segundo productor del país de cítricos y en concreto la zona que estamos hablando del Bajo Guadalquivir es una precisamente de mayor producción de cítricos, ¿no? Y hay un conflicto importante que venimos contemplando, que venimos viendo desde hace tiempo, que es el incumplimiento sistemático de las condiciones laborales, el incumplimiento sistemático, decía, de las condiciones laborales y el incumplimiento sistemático de contrataciones que se están haciendo a trabajadores y trabajadoras sin respetar las normativas vigentes, sin respetar los convenios colectivos, sin respetar las condiciones laborales en resumen. Hace relativamente poco tiempo, ya estuvimos en Palma del Río y a raíz de ver cuál es la situación que se había producido, hicimos una pregunta parlamentaria a la Unión Europea. Precisamente una pregunta parlamentaria que hablábamos de ese cumplimiento de si se estaba aplicando con la normativa laboral, de si en la revisión de la próxima PAC, que saben ustedes que está pendiente de realizarse, se iban a introducir mecanismos precisamente para que algunos pagos pudieran estar condicionados a la utilización adecuada de las condiciones laborales y de la normativa laboral y luego saber cuáles eran las medidas que se estaban haciendo por parte de la Unión Europea. Sabéis que la política de competencia es lo que marca básicamente todas las actuaciones del marco de la Unión Europea. Sin esa política de competencia quedaba establecido en ese informe qué prácticas anticompetitivas en materia en el campo se estaban realizando. Bueno, hemos recibido la respuesta del señor Hogan, que es el comisario en materia de agricultura, donde nos dice directamente que se comparte la preocupación sobre la necesidad de garantizar el cumplimiento de la normativa laboral, pero que son los Estados miembros quienes son los principales responsables de su cumplimiento de la transposición y la aplicación de estas directivas. ¿Qué es lo que sucede? Pues que efectivamente, como bien sabemos, es el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, apoyado lamentablemente en este caso tanto por Ciudadanos como por el Partido Socialista a nivel del Estado, ¿quién está haciendo que se incumplan las normativas laborales vigentes, que se incumplan, que no haga cumplir, sería más adecuado precisamente las normativas vigentes? Y esté haciendo que la situación en el campo sea verdaderamente lamentable. Nos estamos encontrando con que se está pagando a 2,5 euros la hora de trabajo cuando en el sector el pago debería superar, supera, de hecho, considerablemente estas condiciones. Se está contratando de forma irregular y se está usando y abusando de la figura de trabajadores desplazados y también abusando de contrataciones de trabajadores inmigrantes y de los colectivos más vulnerables que, como tienen necesidad de poder obtener recursos, pues lamentablemente acuden o cogen, asumen, pues estas condiciones laborales que se les está ofreciendo. Queremos insistir que la responsabilidad última es del Gobierno que está permitiendo que esto suceda. Y esto que se está haciendo en España y que se está haciendo también en otras partes de Europa, lo que nos está llevando es que no se pueda vivir del campo en unas condiciones de vida digna, que es lo que nosotros, desde luego, desearíamos. Sucede, y lo estamos contemplando en muchas partes, que estos mecanismos, cuando además esta inaplicación de los convenios, de la normativa laboral, cuando además están implicados por medio trabajadores desplazados, ya sean de la propia Unión Europea o ya sean trabajadores de terceros países, lo que está sucediendo es que se están aumentando todas las situaciones de racismo, de xenofobia dentro de la propia Unión Europea y también de nuestras comarcas y de nuestras provincias. Esto solamente beneficia a determinados gobiernos al aumento y al avance de la extrema derecha, como estamos contemplando en toda Europa, o a que sucedan situaciones como recientemente el Brexit en Reino Unido, que, como bien sabéis, no es una situación de que vengan trabajadores de terceros países, sino que incluso los propios trabajadores españoles que van a trabajar a Reino Unido van con unas condiciones que no se están respetando las condiciones laborales o la normativa laboral. Para evitar que situaciones como el Brexit, para evitar que situaciones que se producen de racismo, de xenofobia y del uso por parte de determinados partidos políticos de este racismo y de esta xenofobia, es fundamental, fundamental, y por eso desde Izquierda Unida lo venimos reclamando en todas partes, que se cumplan con las normativas laborales, que se cumplan con los convenios laborales vigentes, que se tenga un escrupuloso respeto a las condiciones laborales y que efectivamente esto lleve a que se pueda vivir dignamente en el campo situación que en este momento no está sucediendo. Vamos a seguir denunciando todo lo que se produce y vamos a poner el foco, lógicamente, de esa denuncia en el Gobierno de España, que es a quien le corresponde todos los mecanismos de control, de inspección y de sanción para que estas prácticas no se realicen y haya una disuasión de seguir fomentando estas prácticas, como digo, absolutamente desleales, que a quien perjudican son sobre todo a los pequeños productores y son sobre todo a los trabajadores y a las trabajadoras del campo. Lo que ha contado Paloma y lo que ha relatado el coordinador provincial en el inicio de la rueda de prensa es una situación que venimos denunciando desde hace tiempo, que tiene que ver con el cambio de modelo productivo, que tiene que ver en cómo miles de trabajadores y de trabajadoras han vuelto a la agricultura una vez que ha estallado la burbuja inmobiliaria y que tiene que ver con cómo procesos de deslocalización, como el que se está sufriendo en la vega de Córdoba, rompen con un modelo tímidamente social de agricultura, rompen con una industria agroalimentaria que permitía que el valor añadido se quedase en nuestra provincia y que además generase empleo estable y de calidad. Cuando hablamos de agroindustria estamos hablando fundamentalmente, aunque no solo, de la capacidad que tienen las mujeres de volver al tajo. Hemos hablado en muchas ruedas de prensa que desde hace mucho tiempo, en la campaña de la aceituna, las mujeres ya no son empleadas para recoger la aceituna. Eso tiene consecuencias para la vida material de las mujeres desde el punto y hora de un salario que entra en casa, desde el acceso al subsidio agrario una vez que acaba la campaña y, cómo no, al final de la vida laboral, con las condiciones de pensiones que le quedan a las mujeres. Por lo tanto, esto tiene una perspectiva feminista, yo creo que extraordinaria. ¿Qué está ocurriendo en Palma del Río? Lo hemos hablado muchas veces. Como no pueden deslocalizar las naranjos, no se los pueden llevar a otro sitio porque están ahí plantados, lo que hacen es que compran la producción en el árbol. Los empresarios que compran la producción en el árbol contratan a sus cuadrillas, que es la situación que Paloma ha explicado con absoluta claridad. Unos empresarios que incumplen de manera sistemática la legislación laboral y ese proceso de deslocalización, echo la naranja al árbol, del árbol al camión y me lo llevo a Valencia, con lo cual rompemos ese modelo tímidamente social donde había organizaciones de productores de cítricos y donde había infraestructura para la manipulación y conseguir el valor añadido en la provincia. Es verdaderamente sonrojante que el Gobierno andalú hable de un plan industrial cuando por tierra, mar y aire, en esta provincia, se está desmantelando industria. Yo no sé a qué espera el Gobierno andalú, a dos cosas. Primero, porque tiene capacidad y tiene interlocución a exigir al Gobierno central que en los planes de inspección del campo efectivamente sitúe la necesidad de esos inspectores laborales para el cumplimiento de la legislación laboral, pero también de defender la industria andaluza. Ayer fue el expediente de regulación de empleo de Carbonel, una empresa con más de 150 años en esta provincia, donde los trabajadores decían que el Gobierno andalú ha tenido la callada por respuesta y efectivamente ha sido así y hoy, que viene de largo, es que el Gobierno andalú no pone pie en pared a la hora de defender la agroindustria en nuestra provincia. Así es que, cuando anuncian planes de agroindustria, cuando anuncian planes industriales, perdón, es que es una cosa verdaderamente esperpéntica porque día a día se desmantela industria en esta provincia. Así es que seguiremos llevando iniciativa al Parlamento andaluz. Había un punto de la moción de agricultura que debería de ser de obligado cumplimiento para el Gobierno, que es verdaderamente insumiso a los acuerdos del Parlamento, en la que se hablaba de la necesidad de potenciar la industria agroalimentaria, que fija población al territorio y que, en este caso, además, genera empleo para las mujeres. Y, lógicamente, también demandamos, desde aquí, la necesidad de que el Consejo de Gobierno remita al Parlamento la Ley Integral de Agricultura y Soberanía Alimentaria, que ponga coto a estas prácticas que se están produciendo en determinados productos, no solamente en la naranja, pero la naranja tiene una especial importancia en la provincia de Córdoba y también en el conjunto de Andalucía. Básicamente, esto es lo que quería trasladaros y ahora quedamos a vuestras preguntas. Sí, bueno, en el tema de la veda, el problema es que algunos sindicatos han presentado denuncias incluso intentando demostrar ese tipo de fraude, de contrataciones por el ETT y de cosas un poco... Sin embargo, me parece que no acaban de proceder, no llegan... Porque si está tan claro, ¿cómo se puede demostrar ese tipo de... Bueno, en todo caso es que este gobierno es un bandido y todo lo que sea una situación de defender la sobreexplotación de los trabajadores mira por otro lado. Básicamente. También las prácticas habituales de contratación en el campo. El otro día me contaban en un pueblo de la provincia de Córdoba que es la recogida del ajo. Las mujeres que llenan las cajas de ajo, el patrón le apunta al jornal si el número de cajas que ha hecho ese día dan para que ella misma se reproduzca su salario. O sea, que es un disparate lo que está pasando en el campo. Por lo tanto, el gobierno central es un bandido y un insumiso a las leyes laborales y genera situaciones de sobreexplotación, de cuasi-esclavitud en el siglo XXI, siendo consciente como es que la explosión de la burbuja inmobiliaria ha traído a mucha gente, muchos trabajadores al campo. No da soluciones, pero el problema es que el gobierno andaluz mira para otro lado exactamente igual, porque no ha habido ni una sola iniciativa del gobierno con contundencia de reclamarle al gobierno que ponga pie en pared en esto. Más allá de eso, presentar un plan industrial cuando Andalucía y Córdoba tienen un proceso de desmantelamiento. Seguramente ahora faltan más inspectores de trabajo, pero sobre todo hace falta voluntad política de defender a los trabajadores de prácticas absolutamente desalmadas dos euros y medio la hora de trabajo en el campo. Estamos al mismo nivel que lo que hemos denunciado otras veces de las camareras de pisos, que por habitación cobran dos euros y medio, que es una situación absolutamente terrible. Y acabo por no enredarme mucho más. ¿Qué objetivo tiene esto? ¿Por qué el gobierno no actúa? ¿Por qué nadie actúa? Pues porque forma parte de este momento llamado de la restauración o de la segunda transición en el que anda el Partido Popular, en el que anda Ciudadanos y en el que están tratando de revitalizar al PSOE, que la mayoría social trabajadora entendamos estas condiciones laborales de precariedad como las normales y que, por tanto, asumiendo que no hay alternativa, pues hay una situación de paz social. De otra manera, no se entiende que los gobiernos no defiendan el cumplimiento por parte de los empresarios, en este caso, de las leyes laborales, de la legislación laboral, que es lo mínimo que se despacha en un país que quiere ser social, democrático y de derecho. Es que el problema es que eso también está roto y el objetivo es que la mayoría de la gente piense que lo normal a partir de ahora va a ser trabajar 12 horas y cobran 600 euros. ¿Y piensan que la ley de agricultura de los que suponen que vaya en el Parlamento va a ser abierto? ¿Por qué medidas suceden en este documento para recoger que no haya una precariedad laboral en el sector agrícola? Hombre, teniendo en cuenta la poca valentía que está teniendo Susana Díaz a la hora de defender Andalucía y el campo andaluz, tenemos dudas. Nuestro modelo de ley integral de agricultura y soberanía alimentaria tenía que ver en cómo planificamos un sector tan importante para Andalucía como es el de la agricultura, cómo generamos industrias agroalimentarias, cómo hacemos canales cortos de comercialización y cómo le metemos manos a las grandes distribuidoras que son las que se llevan los pingües beneficios desde que llevan la naranja del campo a tu mesa. Ahí hay toda una cadena de distribución en la que, bueno, pues efectivamente los que se llevan los beneficios son los distribuidores aumentando el precio de una manera espectacular. Esa ley que es la que Izquierda Unida defendió en el anterior mandato tiene que venir a regular eso y tiene que llevar al máximo bordear el límite de las competencias del Estatuto de Autonomía. El problema es que tenemos una presidenta que ya ven la semana pasada quería devolver el impuesto a sucesión y donaciones al Gobierno que forma parte del Estatuto de Autonomía. Es que hay que defender el Estatuto y bordearlo para defender al pueblo andaluz y, bueno, a la gente que vive en el medio rural porque necesitamos un medio de vida. La gente necesita vivir con dignidad y vivir de su trabajo. Y, bueno, esa ley integral de agricultura que ya veremos cómo viene debería de ponerle coto a estas situaciones y avanzar en la necesidad de que Andalucía sea puntera a su modelo productivo con respecto a la agricultura y reformar la agricultura que tenemos ahora mismo.